Verónica Abad y Daniel Novoa sean binomio termina siendo lógico. A los dos eso de declarar su patrimonio no les va. Abad, como funcionaria del gobierno de Lazo, declaró un patrimonio en contra de 388 dólares. O sea que no tiene nada, no es dueña de nada. Por su parte, Daniel Novoa, heredero del hombre más rico del país, solo declaró una casa. Pero nada más está a su nombre, ni siquiera un carro. A los dos igual no les gusta eso de pagar impuestos. Abad, su vicepresidenta, solo pagó 43 dólares y 54 centavos de impuestos del último año. Los demás no pagó ni un centavo. Y en dos años ni siquiera los declaró. Le fue muy bien en eso de evadir impuestos. Yo tengo que pagar una tal X cuestión de impuestos. Si yo puedo evadir los impuestos, hágalo. En el caso de Daniel Novoa, esto es hereditario. Su padre, dueño de la fortuna más grande del país, le debe más de 80 millones de dólares al Ecuador por concepto de impuestos. Por eso, ¿será que Novoa quiere que las empresas paguen menos? Que las empresas tributen, yo no voy a decir poco, pero menos. Y que las personas naturales tributen más. El padre de Daniel Novoa prefirió perder su puesto de asambleísta constituyente en el 2008 a transparentar su fortuna. Y el propio candidato paga más por salida de divisas que por impuestos. Es decir, a Novoa le gusta sacar la plata del país. Por algo quiere bajar este impuesto también. El impuesto de salida de divisas es un problema. Yo lo voy a bajar a cero. ¿Puedes esperar algo de una candidatura así?